Buenos días chicos, bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos a viernes, ya se pasa la semana, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo también muy sencillo, además es solamente para que os suene un poquito, ¿no? Porque esto del perímetro, que vamos a ver ahora, lo vais a dar en tercero mucho más profundamente, y en cuarto, y en quinto, bueno, el perímetro es una cosa que es reincidente durante toda la primaria, entonces es para que os suene un poquito. Vamos a coger la ficha 8, que es de geometría, ficha 8, que solo es una carilla, porque por otro lado es la 7 que ya la hicimos, la 8, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es el perímetro, ¿eh? Observamos esta cuadrícula, esta figura que hay aquí, ¿os parece que esta figura, qué figura es? ¿Cuadrado? No, 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 un cuadrado no, un cuadrado no es, porque si fuese un cuadrado tendría que tener todos los lados iguales, y si contáis, ¿eh? Veis que unos tienen 4 cuadraditos de medida y otros 3, ¿eh? Aquí utilizan como unidad de medida el cuadradito, la cuadrícula, ¿eh? Que es la que vamos a usar hoy, para medir el perímetro de las figuras, de las superficies, se utiliza el metro y el centímetro, pero aquí os han querido dar una aproximación y utilizan la cuadrícula, ¿veis? El perímetro de un polígono, de una figura, es la suma de todos los lados, en este caso de todos los cuadraditos que hacen los lados. Entonces, pues bueno, os proponen que halléis el perímetro de estas dos figuras, ¿eh? Contando cuadraditos. Hay que tener cuidado porque hay una trampa. Un cuadradito puede formar parte de un lado, pero también puede formar parte del otro lado. Atención. Y además os dicen si se puede expresar en forma de multiplicación. Os voy a dar una pista, os lo recuerdo. La multiplicación es una suma de sumandos iguales, tiene que ser iguales. Si no son iguales, no puede haber multiplicación. Si son iguales, sí. Entonces aquí contáis los cuadraditos y halláis el perímetro. Atención al contar que un cuadradito puede formar parte de un lado y del otro, ¿de acuerdo? Bueno, y luego os proponen que hagáis el perímetro con palmos de, en clase, bueno, podéis hacer en casa, de una mesa y de un libro. Contáis los palmos de un lado, los palmos del otro lado, los palmos del otro, del otro y luego sumáis. A ver cuántos palmos os da de perímetro, ¿eh? El perímetro es lo de alrededor, lo de alrededor, lo que mide alrededor la figura, la suma de los lados, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Jugar a hacer el perímetro de estas figuras y de alguna cosa que tengáis en casa, como una mesa y un libro. Bueno, os dejo también, os dejamos unas operaciones de sumas y restas, para que os vayáis ejercitando y no se nos olvide, ¿de acuerdo? Ya sabéis que como son autocorregibles, las podéis hacer en el momento que creáis oportuno, ¿de acuerdo? Venga, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chicos.